¿Por qué lucharon los colonistas en contra de la gente, de los británicos? Aquí tiene tres cosas, porque le estaban cobrando muchos impuestos, estaban cobrando impuestos sin representación. Y la otra es, dice, porque los británicos, los soldados, se estaban hospedando en la casa de las personas, de los colonistas. Y la otra es, because they didn't have self-government, because they didn't have self-government, porque ellos no tenían su propio gobierno. 62. ¿Quién escribió la Declaración de la Independencia? 63. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de la Independencia? 63. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de la Independencia? 4. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de la Independencia? 0. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de la Independencia? El 4 de julio de 1776. There were 13 original states. Name three. Una vez más. Estamos en la pregunta 64. There were thirteen original states. Name three. Que habían, originalmente habían trece estados. Y le está preguntando, nombra tres. Y le voy a decir un truco. Ahorita que le diga esto le voy a decir cómo recordar unos más fácilmente. Aquí le van. New Hampshire. Massachusetts. Rhode Island. Connecticut. New York. New Jersey. Pennsylvania. Delaware. Maryland. Virginia. North Carolina. South Carolina. Georgia. Lo que le voy a decir es, le pide solamente tres. 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 Dese cuenta que si se acuerda de las palabras que empiezan con new. Por ejemplo, New York. New Jersey. Ahí ya tiene dos. Perdón. Ahí tiene New York. New Jersey. New Hampshire. New Hampshire. Si se acuerda de tres que empiezan con new. Allá tienen las tres. Y luego, yo me acordé de Georgia. que todo el mundo conoce el estado de Georgia y Pennsylvania. Pennsylvania. Lo que hice, me acordé del, dicen que Drácula es de Transylvania. Si usted ve películas de Drácula, Transylvania. Yo me acordaba de Pennsylvania. Entonces, ahí me acordé más de tres. Pero, le recomiendo que se las aprenda todas. Pero, ahí es un pequeño truco para que usted pueda recordar más. Sesenta y cinco. What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? ¿Qué es lo que sucedió en la convención de la constitución? Y la respuesta es, la respuesta que da aquí es, The Constitution was written. Or written. Que la constitución fue escrita. Y la otra es, The founding fathers wrote the Constitution. The founding fathers wrote the Constitution. Los padres de este país, o los padres de esta patria, escribieron la constitución. Número sesenta y seis. When was the Constitution written? When was the Constitution written? ¿Cuándo fue que se escribió la constitución? 1787. 1787. En 1787. Pregunta sesenta y siete. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Una vez más. Los papeles o los periódicos federalistas apoyaron la constitución de los Estados Unidos. Y quiere que le diga uno. Que le nombre uno de las personas que le escribieron. Y aquí tenemos cuatro. Tenemos James Madison. James Madison. Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. John J. John J. Y Publius. Publius. Pregunta número sesenta y ocho. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Y la palabra famous no es famous o nada así. Es famous, famous, famous. Y le pregunta cuál es una de las cosas que Benjamin Franklin era famoso. ¿Por qué era famoso? Una de esas cosas por las cuales él era famoso. Y una de ellas es U.S. Diplomate. U.S. Diplomate. La otra es que era un diplomata de los Estados Unidos. Oldest member of the Constitutional Convention. Oldest member of the Constitutional Convention. Que era... Oldest es... No sé si se refiere que era el más grande de edad. O el que estaba... Ya tenía mucho tiempo en esa convención. Pero dice que era... El miembro más antiguo de la Convención Constitucional. First Postmaster General of the United States. First Postmaster General of the United States. Que él fue el primer general administrador de correos. Writer of Poor Richard's Almanac. Writer of Poor Richard's Almanac. Que fue el escritor del almanaque. Un almanaque que se llama... Pobre Richard. Y también... Started the first free libraries. Started the first free libraries. Que él empezó las primeras bibliotecas públicas. Número 69. Who is the father of our country? Who is the father of our country? ¿Quién es el padre del país? George Washington. George Washington. Número 70. Who was the first president? Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Entonces, George Washington fue el primer presidente. Y también George Washington es el padre de este país. Número 71. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? Y fue... The Louisiana Territory. The Louisiana Territory. O simplemente Louisiana. Ese estado. El estado de Louisiana antes le pertenecía a Francia y se lo vendieron. Y porque lo que escuché creo que lo vendieron bien barato. 72. Name one war fought by the United States in the 1800s. Name one war fought by the United States in the 1800s. Nombra una guerra que se peleó por los Estados Unidos en los 1800s. Y aquí están esas guerras. The war of 1812. War of 1812. La guerra de 1812. The Mexican-American War. Mexican-American War. Esa va a ser fácil de conocer. Que se acuerde. La guerra. México-americana. The Civil War. Civil War. La guerra civil. Y luego Spanish-American War. Spanish-American War. Mira, le dice que le mencioné una. Ya se va a saber dos bien fácil. The Mexican-American War. La otra. Spanish-American War. Número 73. Name the U.S. War between the North and the South. Name the U.S. War between the North and the South. Que usted mencione la guerra que hubo entre el norte y el sur. Y se llama the Civil War. The Civil War. Esa es la guerra civil. O también le dicen. La otra respuesta es. The war between the states. The war between the states. Pero mucha gente ya está más conocida por Civil War. La guerra civil. Muy bien. Continuamos con la pregunta 74. Name one problem that led to the Civil War. Name one problem that led to the Civil War. Menciona o nombra un problema que hizo que comenzara la guerra civil. Y aquí tenemos tres. Slavery. Slavery. Que es esclavitud. Economic reasons. Economic reasons. Que son razones económicas. Y state's rights. State's rights. Y eran derechos. Derechos de los estados. Pregunta número 75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? What was one important thing? Puede decir important or important thing that Abraham Lincoln did. Que fue una cosa importante que Abraham Lincoln, que hizo Abraham Lincoln, que era el presidente en ese, cuando estaba lo de la guerra civil y todo eso. Y aquí tiene tres cosas. Freed the slaves. Emancipation. Proclamation. La que sigue es, saved or preserved the union. Saved or preserved the union. Que él salvó o preservó a la unión. Led the united states during the civil war. Led the united states during the civil war. Que él guió a los estados unidos durante la guerra civil. Pregunta número 76. What did the emancipation proclamation do? What did the emancipation proclamation do? Que fue la proclamación de emancipación. ¿Qué es lo que hizo eso? Freed the slaves. Freed the slaves. Libertó a los esclavos. Freed the slaves in the confederacy. Freed slaves in the confederacy. Libertó a los esclavos en la confederación. Freed slaves in the confederate states. Freed slaves in the confederate states. Libertó a los esclavos en los estados confederados. Freed slaves in most southern states. Libertó a los esclavos en casi todos los estados del sur de los Estados Unidos. Pregunta número 77. What did Susan B. Antony do? What did Susan B. Antony do? ¿Qué es lo que hizo esta muchacha o esa señora que se llamaba Susan B. Antony? Fought for women's rights. Fought for women's rights. Ella luchó por los derechos de la mujer. Y la otra respuesta es fought for civil rights. Fought for civil rights. Que ella peleó por derechos civiles. 78. Name one war fought by the United States in the 1900s. Name one war fought by the United States in the 1900s. Dice que mencione una guerra que se peleó en 1900s. Y tenemos cinco. World war one. World war two. Korean war. Vietnam war. En Persian. Entre paréntesis puso Persian. Pero es the Gulf War. Entonces, world war one, world war two, Korean war, Vietnam war, y the Gulf war. Ochenta. Perdón. Me estoy adelantando. Setenta y nueve. Pregunta setenta y nueve. ¿Quién fue el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Y es Woodrow. Wilson Woodrow. Y lo puede decir entre paréntesis. Tienen Woodrow. Pero es Woodrow Wilson. Pregunta ahora sí. Vamos a la pregunta número ochenta. Ya menos terminamos. Ya menos terminamos. Piense usted en esa ceremonia. Piense qué día tan bonito va a ser ese día. Pregunta ochenta. Who was the president during the Great Depression in World War Two? Who was the president during the Great Depression in World War Two? ¿Quién fue el presidente durante la Gran Depresión? Y durante la Segunda Guerra Mundial. Y la respuesta es. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt.